A mí no me importa la plata, yo siempre voy a ser leal Yo lucho por mucho, yo callo y escucho para mantenerme real A mí no me importa la plata, yo siempre voy a ser leal Yo lucho por mucho, yo callo y escucho para mantenerme real Mi estilo de vida es así, soy de la tierra guaraní El código siempre presente en mi mente, nosotros vivimos así No importa de qué lado estés, en mi patria morir o vencer Desde niño leal buscándome la plata en el barrio Que me vio crecer Caminando descalzo pero sin descanso Aprendí que querer es poder Familia primero, no importa el dinero De balas y guerras fueron mis senderos Soy un caballero con alma guerrero Y prefiero morir antes de traicionero Era la E Soy leal a la calle Que fue la que me hizo crecer Lealtad sobre todo Era la E Mi patria me enseñó a mí que morir O vencer, morir o vencer No importa de qué lado esté En mi patria morir o vencer Soy mujer paraguaya Que pelea en batallas Y no me dejo vencer De la de oro en mi pueblo Es fácil saber que no nos pueden detener A los míos voy a proteger Sabemos cómo lo vamos a hacer Me toca aprender, rápido crecer Sabemos cómo lo vamos a hacer Bueno, era la E Leal a la calle que fue la que me hizo crecer Real que sobre todo Era la E Sin miedo a mi patria me enseñó a mí que morir o vencer A mí no me importan las platas Yo siempre voy a ser leal Yo lucho por mucho, yo callo y escucho para mantenerme real A mí no me importa la plata Yo siempre voy a ser leal Yo lucho por mucho, yo callo y escucho para mantenerme real Mi estilo de vida es así Soy de la tierra guaraní El código siempre presente en mi mente Nosotros vivimos así No importa de qué lado esté En mi patria morir o vencer No importa de qué lado esté En mi patria morir o vencer No importa de qué lado esté En mi patria morir o vencer No importa de qué lado esté En mi patria morir o vencer Sí Ey Vas entendiendo Dana Hey Gadiel ¿Sabes cómo lo hacemos, Dana? Gadiel de Five Star Happy Music Así en la calle, hermano Siempre leal Tienes que correr con la de nosotros Gol Doga La buena vida Tercero Mucho banderaje Hippie Music By Entertainment Amen D skirts Unas No es Unas Unas Chose H瓶 Unas Y Unas